Así es gente, bonita tarde, día, noche, dependiendo en que momento me estén viendo, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos una versión OTK de los Lirilusk, que son un deck muy bueno para el evento de Water and Wind El nuevo evento de Master Duel, la verdad es que es una receta bastante efectiva para lo que va a ser el evento Todavía no está habilitado, sin embargo estará disponible en unas cuantas horas, minutos, dependiendo en que momento lo estén viendo Y pues bueno, la versión que yo traigo no contiene ninguna UR, lo cual está bastante, bastante bien La cantidad de gemas que podemos generar es mucho mayor a la inversión de este deck Así es que si quieren ver toda la estrategia, no olviden suscribirse, quedarse hasta el final y apoyar con un poderosísimo comentario Pasamos con la intro del día de hoy gente Pues tenemos lo que es el deck en pantalla Esta, esta es la versión, es bastante, bastante económica, como se pueden dar cuenta Contiene muy pocas SRs, lo demás es básicamente carta N y R Claro que puede tener sus diferentes cambios, pero en general estas son las cartas más necesarias Y enseguida voy a explicar como va la estrategia Al final les dejaré un par de repeticiones y ustedes decidan si quieren armárselo o no En lo personal, yo estaré subiendo con esto, es un evento muy rápido El OTK siempre es efectivo y ya depende mucho de ustedes si quieren hacérselo o no Antes de comenzar con esto, le doy un fuerte saludo a todos los que son miembros del canal Recuerden que por solo 9 pesitos, que es la membresía más barata Pueden apoyar económicamente al canal Y si no, pueden apoyarme con un poderosísimo me gusta Una suscripción o simplemente un comentario Un besote y un abrazo para todos los que renuevan su membresía mes con mes gente Así es que nada, pasamos con lo que sería el carta por carta Comenzamos con 3 copias de Gorreón Cobalto Triple copia de Golondrina Zafiro Triple copia de Pájaro Cantor Turquesa Llevamos triple Simor Ave de comienzo Llevamos lo que es una copia de Golondrina Lenta Triple copia de Canario Berilo Triple copia de La Bandera Celestita Llevamos lo que es Donde Está Usted a 2 copias Doble Jack en la mano Llevamos lo que es Llamada Aviar a 3 copias Una Hacha del Desespero Llevamos triple Poder del Mago Llevamos lo que es un Poder del Guardián Un Elvors La Tierra Sagrada de Simorg Llevamos lo que es un Santuario Aviar Doble Caja de Herramientas Doble Nido de la Golondrina Triple Torbellinos Gemelos Y en el Extra Deck simplemente llevamos 6 cartas Llevamos lo que es Doble Ruiseñor Ensamblado Llevamos lo que es Doble Kiki Nagashi Fucho Llevamos doble Trush Concierto Ahora si una vez viendo la lista de cartas Pues vamos a pasar básicamente con la explicación del Deck La versión del Deck es bastante bastante sencilla No tiene gran complicación Quizás mente lo más complicado sea aprender a ejecutar los efectos de los Lirilusk Para poder invocar la mayor cantidad de monstruos en campo en un solo turno Como les comento esta es una versión OTK bastante buena Muy entretenida, muy rápida Si el evento se lo quieren terminar rápido La única cuestión es Es o ganar rápido o perder rápido Gente, no hay más ¿En qué se basa la estrategia? Primeramente invocar la mayor cantidad de monstruos Se pueden dar cuenta que todos son de nivel 1 No hay ninguno que no sea de nivel 1 Vamos a intentar spamear monstruos a lo cabrón Segunda parte de la estrategia Tenemos lo que son cartas que se equipan Y aumentan un poco el ataque El hacha aumenta 1000 puntos de ataque al monstruo equipado Por Dede Mago aumenta 500 Por cada mágica trampa que controlemos Pueden ser consideradas todas las mágicas continuas y de equipo Poder del Guardián Pues cada vez que el monstruo ataca Va a aumentar su ataque en 500 puntos Llevamos lo que sería Toolbox Que hace juego con las mágicas de equipo Básicamente para buscarlas Y por último cosas para evitar backroom Como puede ser Nido de la Golondrina O Torbellinos Gemelos Llevamos buscadores para los Lirilus Como llamada aviar Jack en la mano Y donde está usted Eso sería muy en general En el extra deck llevamos lo que es Ruiseñor Que va a ser básicamente nuestra win condition Este monstruo es el que nos va a permitir ganar en un solo turno En caso de que por alguna razón Empezamos primer turno y queramos aguantar Vamos a utilizar el efecto de Kiki Nagashifucho Para poder protegernos y aguantar un turno más Trush concierto La verdad es que es una carta muy buena La queremos para hacer juego con lo que sería Santuario aviar en caso de tenerlo Y poder acoplarle más materiales a Ruiseñor En caso de tener presencia de Trush en campo Lo que queremos llegar es atacar directamente con Ruiseñor Que va a atacar una vez por cada material acoplado a esta carta Y aparte Pues básicamente vamos a intentar atacar la mayor cantidad de veces Con las mágicas equipadas Para poder terminar el duelo en un solo turno No tiene mayor dificultad No tiene mayor chiste Así es que no me extiendo más Vamos a pasar con un par de duelos Para que pueda explicárselos Vamos para allá con los duelos de hoy Pues yo lo estuve jugando directamente en Ranked Me imagino que para el evento será un poquito más fácil La verdad es que no es un deck el cual te permita ganar mucho Simplemente es para terminar rápido Poder subir y farmearte el evento rápidamente Así que no olviden estar suscritos al canal Para poder ver todas las estrategias en próximos eventos Pasamos con el primero de la noche Pues estamos aquí La verdad es que el campo de los Kastiras se ve bastante bien No me lo he comprado pero me dan ganas Señor de la prisión Necroballe y doble C La verdad es que podemos jugar en torno a esto De una manera relativamente fácil Vamos a empezar invocando de modo especial Y aparte pues nos van a encadenar Maxi También vamos a poder invocar de modo especial Desde la mano Aplicando el efecto del pájaro cantor Invocamos todo Vamos a buscar carta con Jack en la mano El rival se agrega una Nosotros nos agregamos a Simorgh La verdad es que todavía tenemos la normal Su efecto la verdad es que muchas veces es para baitear No es muy importante Simplemente es para baitear Tenemos lo que es infinito temporal El rival está jugando a negarnos todo de primera mano Lo cual está bastante bastante mal No sabe lo que estamos jugando Ahí estaría Vamos a activar lo que es caja de herramientas Tormenta fuerte La verdad es que nos molestaría Si no tuviéramos las cartas de equipo en la mano Por lo que en este momento Caja de herramientas no es importante Claro que es un plus para poder Establecer una estrategia más segura Pero pues en este momento No nos interesa por tener estas en mano Como mínimo Les recomiendo tener tres materiales en campo Y jugar con una de equipo Si no la verdad va a ser muy complicado El poder ganar Se trae lo que es la gran bienvenida No la puede activar Y se invoca al señor de la prisión La verdad es que nos la suda bastante Se viene ruiseñor ensamblado Vamos a equiparlo con todo Se viene poder del mago Se viene hacha del desespero Y vamos a batallar directamente 2-800 2-800 Y 2-800 Se me hace cagado haberle ganado un labrin de esta manera Pero Pues gente Ahí está la repetición Vamos por la segunda Es una estrategia bastante Bastante sencilla Así es que nada No me extiendo Y pasamos con la segunda Pues pasamos con El segundo duelo Como les comento Hay una sola estrategia No es Gran complicación El rival parece ser que estaba jugando Una versión OTK también Entonces nos favorece bastante Vamos a activar lo que es Elbors En cierto caso lo hubiera activado Pero les voy a mostrar Que inclusive con solo Las invocaciones especiales De la mano Nos bastan Aquí cometí misplay Esta carta no va a invocar de modo especial Desde el cementerio Pero tenemos 4 materiales Para Ruiseñor Tenemos lo que es Elbors Y aparte se puede acoplar otro material Va a atacar 5 veces 5 veces gente Entonces pues básicamente Al rival no le queda otra Más que rendirse Pues en este punto Esa es la única estrategia Del deck No tiene como les comento Mayor complicación Así es que nada gente Les deseo la mejor de las suertes Con el evento que se viene Recuerden suscribirse O checar si quieren juegos A unos precios Super bajísimos Tienen mi enlace por Eneva También de esa manera Pueden apoyarme O simplemente Uniéndose al Discord Los dejo No me extiendo más Nos vemos con más Vídeos y directos En la próxima semana Hasta la próxima gente Bye